Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el encierro de grupo Canto con 33 nuevas unidades Mercedes-Benz que pronto van a estar dando el servicio al fraccionamiento Las Américas. Las Américas van a pasar de tener una ruta a tener tres rutas. Estamos hablando que de 13 autobuses que recorren Las Américas van a haber 33 y que los tiempos de espera van a bajar de 41 minutos a 13 minutos por autobús. Pueden ver ustedes estas unidades son Mercedes-Benz. Aquí están nuestros nuevos operadores ya capacitados y pues como ustedes verán va a tener todas las bondades del vaivén. Ustedes saben que el vaivén es un medio de transporte amigable con el medio ambiente que va a tener multimodalidad para poder llevar bicicletas, que va a tener accesibilidad para personas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea motriz, visual, auditiva y bueno todo lo que ustedes ya conocen. El pago electrónico que ahora va a poder generar muchos beneficios con el circuito metropolitano y por supuesto también con la ruta periférico y la ruta aeropuerto y vamos a seguir poco a poco. Vamos a estar cambiando este año en total alrededor de 470 unidades que se van a volver vaivén como estas. Así que pronto les estaremos dando más información. Sábado 13 de mayo empieza las rutas en Las Américas vaivén. La primera semana va a ser gratuita. Ya saben que esa primera semana vamos a tener contratiempos, vamos a tener desperfectos que vamos a ir pues ahora sí que adecuando. Por eso se los vamos a dar gratis y seguramente una semana después ya estará al 100% así que les voy a seguir manteniendo informados. Nos vemos.